Ahí en la casa de la pana, ya no maldita en a mí. Bienvenidos a Pulso H, hoy viernes 25 de diciembre. Muy feliz Navidad. Nos encontramos aquí en la histórica mansión Pitoc, que fue construida en los años 1909 a 1914. Tenemos muchísimas imágenes bellas de dentro de este museo que ya se ha convertido para que ustedes disfruten. Veamos esto. Muy feliz Navidad a todos los que nos están sintonizando en esta mañana. Un poquito fría, pero aquí andamos trabajando para ustedes. Y para celebrar la Navidad, estamos aquí en Pitoc Mansion con nuestra amiga Jessica, que nos va a explicar un poquito más sobre las tradiciones que tienen aquí cada Navidad. Bienvenida al programa, Jessica. Muchas gracias. Pratícame un poquito sobre la historia de esta gran mansión. Pues esta es la casa de Henry y Georgiana Piddick. Esta casa tiene 23 cuartos y es sobre 46 acres. Había muchas personas que vivían en esta casa. Había 11 en total. Georgiana y Henry y sus dos hijas y sus familias. Y también dos sobrinas de Georgiana. Cada año, personas de la comunidad decoran la casa con escenas de la Navidad. Depende en el tema. Cada año es diferente. Jessica, cuéntame un poco más sobre la locación. ¿Dónde está aquí para que todos vengan a verla? Estamos a cinco minutos del centro de Portland y todos están bienvenidos. Espero que hayan disfrutado de todas estas lindas imágenes que les mostramos. No se vayan porque en una hora regresamos con Manlio Castillo, quien es un fotógrafo hispano que está dejando su huella aquí en el noroeste. Bienvenidos a nuestra segunda parte de Pulso HD hoy viernes 25 de diciembre. Muy feliz Navidad. Espero que se la estén pasando muy bien ahí con su familia en casita. Hoy nos encontramos en Urban Grind, un café aquí en Portland, y estamos con Manlio Castillo, quien está presentando sus fotografías este mes de diciembre aquí en este café. Muy bienvenido al programa, Manlio. Muchas gracias. Manlio, platícame un poquito sobre cómo fue que a ti te empezó a interesar la fotografía. En los viajes que yo hice a Asia a través de mi trabajo, y estando en una cultura diferente eso me atrayó mucho porque había muchos elementos que no se ven aquí. Yo me enfocaba mucho en las texturas, en los colores, en las formas que veía, y eso incluso hasta ahora ha sido parte de mi fotografía y de mi visión. También me gusta tomar fotos de arquitectura porque eso nos da un ejemplo de la huella del ser humano aquí en la tierra. Me gusta también fotografiar bodas y quinceañeras, por ejemplo, porque en esos eventos es donde hay mucha emoción. Entonces trato de presentar y de buscar momentos donde la emoción va a estar dentro de las fotos. Muy bien, Manlio, me encantan todas tus fotos. Las vamos a poner toda en tu información en nuestra página web. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros ya volvemos con un poquito más. Y bueno, amigos, yo desde aquí, desde el Café Urban Grind en Portland me despido. Espero hayan disfrutado de este episodio de Pulso H. Acompáñenos la próxima semana que va a ser Año Nuevo y les tendremos otras sorpresitas. Así que muchas gracias por acompañarnos y muy feliz Navidad. Año Nuevo y les tendremos otras sorpresas.